Aplausos 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 Sexy baila y me deja con las ganas Que me me queda aquí en esta palita Que la señora no es señorita Sexy baila y me deja con las ganas Como te luces cuando lo meñas Cuando siquiera vas a hacerte el amor Enséñame lo que sabes Si necesitas que pongas Sigue bailando mami no pare Así que hasta mi banda no dale Vamos pagando como animale Si necesitas que pongas Sigue bailando mami no pare Así que hasta mi banda no dale Vamos pagando como animale 1, 2, 3, let's go Si necesitas que pongas Sigue bailando mami no pare Así que hasta mi banda no dale Vamos pagando como animale